Amigos cómo están bueno vamos a solucionar un problema que se está presentando en este momento es un video de emergencia para enseñarte cómo solucionar un problema donde las aplicaciones en google no funcionan, funcionan mal, se cierran, es muy fácil hacerlo entonces vamos a solucionarlo de una sola vez. Bueno para solucionar eso vamos hacia, vamos a despegar la barra de notificaciones o vamos a ir a simplemente a configuraciones, vamos a la parte de aplicaciones, vamos a la parte de aplicaciones, aquí está aplicaciones y vamos a buscar esta aplicación que se llama Android System WebView, parece que hay un error de la actualización, no sé qué pasó con esta aplicación que se nos está molestando bastante, entonces qué hacemos, nos metemos aquí, vamos aquí a los tres punticos de acá arriba y vamos aquí en desinstalar actualizaciones, ponemos a aceptar, aquí se comienza a desactualizar, a desactualizar la aplicación y listo ya está desactualizado entonces nos vamos a aceptar. Bueno aquí ya se mejoró la situación y estamos abriendo ya las aplicaciones de Google normal, antes no podemos abrir lo que es Gmail ni nada, aquí abre totalmente la aplicación, entonces si te sirvió esta solución, suscríbete, cualquier cosa, cualquier inconveniente, déjanos comentarios para ver qué hacemos. Bueno amigo entonces estamos en contacto, espero ayudarte. Gracias.